Volver a reivindicar el placer de la lectura que él tanto exponía siempre, que él tanto predicaba. La cantidad de cosas que hizo en tan poco tiempo, porque a veces nos olvidamos de que una buena carrera literaria tiene 30 o 40 años y él no tuvo esos años para desarrollar tantas cosas. Gracias por ver el video.